¿Pareciente que las cosas han cambiado en Hollywood para los latinos? ¿Ven las cosas mejorando? Creo que hay una interesante... Estamos en una interesante etapa, creo yo. Es importante que la responsabilidad esté en la nuestra. Creo que tenemos que ponernos más fuerza en escribir material nosotros para nosotros, en poner nuestro talento afuera. Creo que podemos y tenemos la capacidad de cambiar las cosas más para nosotros aún más. He visto cambios pequeñitos, pero creo que podemos saltar más allá.